Vamos a colocarle un poquito de aceite de oliva aquí al cedro De manera que lo que vamos a colocar ahí no se pegue Esto ya previamente se ha pasado por la parrilla Ahora vamos a agresar el salmón directamente en el cedro Aceite de oliva de nuevo Pimienta Esto es jengibre Ajo Esto es albahaca El pescado le va bien la albahaca Y esto es perejil Ramitas Ahora Lo dejamos ahí unos 15 o 20 minutos Aquí en este lado de acá vamos a hacer unos vegetales salteados y estoy poniendo a que se caliente el sartén ese que está ahí Y eso lo dejamos ahí tranquilito Tiene mucha llamurita No importa porque eso lo que hace es que quema la madera y eso es lo que empieza a botar el humo y a darle el sabor Vamos a cerrarlo aquí para que el humo se vaya concentrando Vamos a hacer los vegetales ya está caliente esto aquí Vamos a ponerlo de este lado así para que se vea como Vamos a ponerlo de este lado así para que se vea como Esto tiene pimentón Esto tiene pimentón Espárrago Cebolla Y un aderezo Y un aderezo Dejamos que se cocinó ahí tranquilo Bueno fíjate como ya se va por acá por la parte de abajo ya se va viendo que se está cociendo el salmón Esto es una receta gourmet compadre Chau Chau